Nita, ella siempre es metida pa' que me le ponga el día Pero lo que me gusta es como ella camina Y yo que le digo que ella es la vida mía Y yo me pongo bull, aunque no te tengo Siempre que tú me llames, pondigo, me entretengo Si no hablo mucho es que no tengo mucho tiempo Pero tú sabes que me gusta y te deseo Tú eres lo más digno que tengo como trofeo Digamos para este no le pare más lo feo Que yo siempre voy a estar parando en mi parejo Ellos los que no saben que solo a ti te quiero Ponme vuelta pa' donde tú quieras Que tengo un par de pesos que tengo en la cartera Pasemos por el barrio pa' que todo el mundo nos vea Y para que sepa que tú loco te desea Vamos a hacer un coro con la vecinita Ella siempre es metida pa' que me le ponga el día Pero lo que me gusta es como ella camina Y yo que le digo que ella es la vida mía Yo te quiero un trofeo en la forma en que tú eres Si tú me llamas a vivir es porque te conviene Si tú estás conmigo es porque lo prefieres Cuando estamos solo conmigo te entretienes Pero para mi bebé dime que es lo que vamos a hacer Cuando estamos grande quiero que sea mi mujer Bebecita yo te quiero comer Por la forma en que me trataste Y siento que me enamoraste Pues dentro quiero devorarte De ti quiero acordarme Vamos a hacer un coro con la vecinita Ella siempre es metida pa' que me le ponga el día Pero lo que me gusta es como ella camina Y yo que le digo que ella es la vida mía El pillollo RD Es mi produciendo Dame la vecinita Va a hacer coro con mi odio No sé lo que Es más B Que lo que es Frank Kelly La melodía 21, 2, P El moti Es lo mío personal Es lo mío personal Es lo mío personal Sanido Gracias.